Vuelve y juega, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se fue en lanza en ristre contra el presidente de la república, Gustavo Petro. Esta vez lo hizo por la grave situación de orden público en el Bajo Cauca, en un foro sobre justicia realizado en la Universidad Externado, a donde no llegó el ministro de justicia. Barbosa, al hablar de la ley de sometimiento, dijo que Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con esta ley, lo dijo el fiscal. El fiscal Barbosa asegura que hay caos en materia de seguridad luego de la situación de orden público que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Dice que alrededor de 365 órdenes de captura no han podido ser ejecutadas. Se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la república. Hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional. Eso llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública en diferentes lugares del territorio nacional y lo acabamos de ver en donde hasta ahora reconoce tres meses después de que se había advertido ante el país. Lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño terminó con 250 mil personas asediadas. Al foro estaba invitado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pero no llegó. El fiscal reiteró sus críticas a la ley de sometimiento. Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento. El cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Lomurtra frente a estas leyes? Están ensuciando la dignidad de este país. Afirmó que el ejército y la policía han estado maniatados durante estos meses debido a los decretos firmados por el presidente Petro. Y ya había pasado el primero de febrero la salida de los fiscales de Tarazá cuando nos secuestraron tres fiscales y un funcionario judicial por parte de Gonzalito. El fiscal concluyó que el responsable de los secuestros es alias Gonzalito, cabecilla del Clan del Golfo. Recordó Barbosa que a él le pidieron suspender la orden de captura de Gonzalito. Y a remeter contra el Clan del Golfo. Esa fue la orden que dio el presidente Gustavo Petro a las tropas tras su decisión de romper ese cese el fuego con ese grupo delincuencial. Analistas y políticos señalaron que mantenerlo se había vuelto insostenible por esas reiteradas violaciones que se dieron a ese cese. La terminación del cese el fuego con el Clan del Golfo, anunciado por el presidente Gustavo Petro, deja abierta nuevamente la disposición para que las fuerzas militares desarrollen operaciones con todas sus capacidades contra esa organización narcotraficante. En ese sentido, analistas en conflicto señalan que la decisión de parte del gobierno se debió haber tomado hace tiempo. Esto teniendo en cuenta que el Clan del Golfo, desde el inicio, dio señales de no tener voluntad de un cese, las cuales manifestó a través de diferentes acciones delincuenciales. Era necesario romper ese cese el fuego porque la cantidad de hechos armados que está cometiendo el Clan del Golfo nos da un margen de maniobra diferente. Y lo segundo, y que es lo más importante, esto demuestra lo que habíamos dicho varios analistas, y es que aquí no hay un mando unificado por parte del Clan del Golfo. Puede ser que una ala del Clan del Golfo esté interesada en un acercamiento con el gobierno, en una lógica de blanquear una parte de sus bienes, bajar las penas y rápidamente estar nuevamente, estamos como en la sociedad, pero las bases, las estructuras de abajo no están interesadas en una paz total. Añadió que aunque con las disidencias la negociación es diferente, el grupo guerrillero también ha violado el cese el fuego en diversas ocasiones. Es por eso que varios se cuestionan si el cese el fuego también se debería romper con ellos. Es que el problema no es Petro, Santos o Duque, el problema es que vivimos con la plata del narcotráfico, todas estas estructuras viven del narcotráfico y esto no es nuevo, esto ya pasó con el cartel de Cali cuando se partió y apareció el cartel de Norte del Valle. Entonces, mientras Estados Unidos y Europa sigan comprando cocaína al ritmo y al precio que la pagan, pues siempre va a haber un nuevo grupo armado, un nuevo capo y el conflicto armado en Colombia se volvió primero cíclico y lo segundo, que es lo peor, se convierte en un conflicto de alta fragmentación. Mientras tanto, el presidente del Senado indicó que debido a las actuales circunstancias no tiene sentido mantener un cese el fuego. Si todos han incumplido los ceses de fuego ofrecidos, pues bien podrían derogarse todos los decretos del 31 de diciembre, porque finalmente su único efecto fue frenar a las fuerzas militares con resultados indeseables en materia de seguridad. Por su parte, Rosanía aseguró que la delicada situación de orden público en el país no depende de si está en el poder un gobierno de izquierda o de derecha. El conflicto no ha parado en muchas zonas, la zona del Catatumbo sigue incendiada, no hubo una transformación porque llegara Petro, no. Nosotros lo decíamos en el momento de la campaña, mucha gente decía que si llega a Petro, entonces como son de izquierda y las guerrillas eran de izquierda, entonces se va a pacificar. Lo que decíamos en su momento, a la guerrilla, a las disidencias, al clan del Golfo, etcétera, no tienen una agenda política, no les interesa que hubiera llegado una derecha o una izquierda porque ellos vienen a partir del negocio. No podemos caer en lo que pasó en el gobierno Duque, que después de capturado a Otoniel salieron a decir que el clan del Golfo había desaparecido. El analista añadió que la figura del cese el fuego, más allá de haber sido un error, lo que realmente ha significado es una apuesta por sacar adelante un proyecto de paz que a todas luces nunca le interesó al clan del Golfo. Esto podría denominarse la crónica de un final anunciado, el final del cese al fuego bilateral que nunca fue tal con el clan del Golfo y vaya uno a saber si también es el comienzo del final del cese al fuego bilateral con los demás grupos, como ya lo ha pedido y como ya lo ha solicitado el presidente del Congreso. ¿Y por qué la crónica es anunciada? ¿Por qué esto no tenía muchas posibilidades de prosperar? En concreto con el clan del Golfo, por una serie de circunstancias que se comparten con los demás grupos. Arranquemos por la primera. No había protocolos claros para el cese al fuego bilateral. Es decir, si uno no sabe cuáles son las reglas del juego y la contraparte no sabe cuáles son las reglas del juego, pues ¿quién lo va a cumplir si no se sabe qué es lo que hay que cumplir exactamente? Increíble, pero cierto, se lanza un cese al fuego bilateral terminando el año pasado por parte del presidente Petro sin protocolos claros. Por lo tanto, al no haber protocolos claros tampoco hay manera de verificarlos. Sí que Naciones Unidas iba a hacer la verificación, sí que se iba a hacer la verificación por parte de otros agentes, pero no hay reglas del juego, no hay nada que verificar. Por lo tanto, ese tema de qué jugar y cómo jugarlo no funcionó nunca. Además de eso, dentro del mismo Clan del Golfo hubo divisiones y hay divisiones que llevan a no saber con quién se está en un momento dado interlocutando. Acuérdense ustedes que hace apenas un par de semanas, alias Ciopas, uno de los líderes importantes del Clan del Golfo, fue ultimado ¿por quién? Por sus propios compañeros, por sus propios miembros del mismo grupo criminal. Por lo tanto, al no existir unidad de mando, al no existir cohesión, pues con quién es que se está hablando, con quién es que se está negociando y a quién se está comprometiendo a qué, otro problema que salía allí. Pero el problema de fondo y el problema más grave de todo este proceso es que no existía ningún incentivo para que el Clan del Golfo dejara de delinquir. ¿Qué es lo que ha hecho el Clan del Golfo durante estos 80 días, más o menos, en que se supone que debía haber cese al fuego bilateral? Pues ha estado consolidando sus posiciones en la minería ilegal, consolidando sus posiciones en el narcotráfico, consolidando sus posiciones en la extorsión. Es decir, profundizando sus labores criminales y delincuenciales. Algo parecido a lo que ha sucedido en el pasado, en la historia reciente de Colombia, cuando ha habido esta clase de despejes, bajar la guardia, dejar de atacar a los grupos criminales. Aquí se necesita que haya una combinación de fuerza y a la vez dar unas condiciones para hacer una negociación. Es decir, dirían en el lenguaje popular, garrote y zanahoria. Sin garrote, sin que el Estado esté encima, sin que el Estado esté exigiendo que se cumplan las leyes, sin que el Estado esté atacando las labores ilegales. ¿Qué incentivo existe para que el Clan del Golfo o cualquier otro grupo criminal deje de delinquir? Ahí se va yendo la crónica de un final anunciado, que vaya uno a saber si abarca a los demás. No funcionó con el ELN a las pocas horas de arrancar, no está funcionando con el Clan del Golfo y ya se acabó. Vaya a saber si quedan las disidencias por una parte y los pachengas por otra parte, como únicos interlocutores de este proceso de cese a fuego bilateral del gobierno de Gustavo Petro. El tema se está permeando, Paula, porque ya los gobernadores del país le mandaron un mensaje al presidente. Eso se volvió una tendencia este fin de semana, puente festivo. Llegó el escudo nacional, haciendo énfasis en el lema nacional, libertad y orden. Y me decía, ¿y a quién le estaban mandando el mensaje? Al presidente de la República. Bueno, y dicen los gobernadores que se unieron, hay que decir que casi todos en su mayoría de las diferentes regiones del país. La alcaldesa mayor, señor. Claro, que fue muy recibido ese llamado por parte del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, sí se han levantado unas voces en contra, que dicen incluso que son unos sinvergüenzas, que se han gastado dinero del presupuesto público en eventos deportivos y demás, y ahora vienen a pedir libertad y orden. Pero esas voces en contra se han escuchado, digamos que de senadores y también de exsenadores, que son como cercanos a los partidos del gobierno, incluso del propio pacto histórico. Pero lo que le están pidiendo al presidente es que se devuelva otra vez justamente eso, el orden con libertades en los territorios del país. El lema nacional y el escudo de Colombia. Un posteo que hicieron varios mandatarios regionales del país sin dar más detalles. El mensaje que se hizo viral en redes tenía un destinatario, el gobierno nacional. Queremos fortalecer nuestra fuerza militar, la policía nacional, para hacerle frente a todos estos episodios que se están presentando en temas de orden público en el país. Los grupos al margen de la ley tienen que saber que aquí la Constitución se defiende. Así que insistimos, un país con libertad, pero un país en orden. Una campaña que trascendió el plano regional y fue respaldada por congresistas que también piden fortalecer la política de seguridad del gobierno. Nosotros queremos felicitar a todos los gobernadores. Yo creo que el gobierno no puede seguirse haciendo el ciego, el sordo y el mudo frente a una situación que le han puesto paz total, pero que en realidad es impunidad total. Por un lado liberan toda la criminalidad agravando la situación de orden público y por otro lado unos ceses disque bilaterales que los únicos que los cumple son la fuerza pública. Hay una situación muy complicada de orden público en ciertas zonas de nuestro país y los gobernadores están preocupados por lo que está sucediendo en el campo, en sus territorios. Estamos viendo que existen grupos ilegales al margen de la ley que están apoderándose de territorios y dominándolos por completo, lo cual a ellos les genera una preocupación muy grande. Más que un hashtag es una preocupación por parte de los colombianos. Se está perdiendo el orden en Colombia y lo están evidenciando los mismos colombianos en sus territorios. Y nunca antes tampoco se habían visto tantos gobernadores articulados, o sea, más de 15 gobernadores pidiéndole, solicitándole al gobierno nacional que este país por favor vuelva a ese orden. No obstante, algunos congresistas petristas llamaron sinvergüenzas a los mandatarios argumentando que los departamentos y municipios se gastaban el dinero de la seguridad. Muchos de los alcaldes y gobernadores que colocan ese simbolito de libertad y orden y ya los van a ver en los próximos días, se los voy a demostrar, gastan la platica de la seguridad en gasolina, en cascos, en motos, en partidos de fútbol, en conciertos, en nada que tiene que ver con seguridad y luego vienen a dar clase de ética y de seguridad. Desde el pacto histórico, también salieron en defensa del gobierno. De modo que esos que hoy están gritando libertad y orden, cuando en el gobierno pasado con 300 masacres, con más de mil líderes sociales asesinados, no decían nada, se tienen que conformar con que nos vean gobernar. Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha referido a esta campaña que lanzaron desde las regiones para rechazar los problemas de orden público del país. Dos posiciones alrededor de esta campaña que han adelantado más de 15 gobernadores y a la que se han sumado otros mandatarios locales, incluso congresistas, ustedes lo vean en la nota. La primera posición dice, esto de llamar a la libertad y al orden, invocando la leyenda del escudo de Colombia, no es sino un oportunismo político. ¿Para qué? Para tratar de debilitar al gobierno, para tratar de erosionar al gobierno. Están confabulados, están conspirando. Algunos han llegado incluso a hablar de un golpe de Estado suave, el que se está dando con estas campañas. La otra cara de la moneda dice, son los mandatarios locales, son los mandatarios regionales, alcaldes por una parte, gobernadores por otra parte, los que tienen que sufrir día a día el deterioro de las condiciones de seguridad y los que van a tener que encarar las próximas elecciones regionales en condiciones de seguridad bastante dudosas y bastante frágiles. Por lo tanto, les asiste la razón, dice esta segunda versión, a quienes han convocado esta campaña y quienes la han impulsado para llamar un poco la atención sobre la necesidad de mayores condiciones de seguridad. Ustedes agarren cualquiera de las dos visiones y pónganse en ese lugar. Pero lo que sí es innegable es que el proceso de la paz total, número uno, pero también esa depuración que se ha dado de la cúpula de las fuerzas militares, el haber sacado más de 50 generales tan pronto entró el gobierno, más de 10 almirantes tan pronto entró el gobierno y posteriores cambios en las mismas fuerzas de seguridad del país han redundado en una incertidumbre y un desconcierto de parte de la fuerza pública que no sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo el interlocutor o el opositor es parte del cese al fuego bilateral, cuándo no, cuándo hay narcotráfico, mejor dicho, un caos absoluto. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, en el lugar del gobernador del Meta que tiene en el municipio de Mesetas, tiene en la región de Mesetas Meta, esa procesión permanente de miembros de juntas de acción comunal para rendirle pleitesía a las disidencias de las FARC que los llaman a que vayan allá y que incluso hay cola para ir a pagar las extorsiones frente a una inactividad de la fuerza pública, algo pensarían al respecto. O si tuvieran a cargo el departamento de Antioquia con lo sucedido en el Bajo Cauca antioqueño, con un paro de casi tres semanas en que 250 mil personas están prácticamente paralizadas por cuenta de ese paro promovido por el Clan del Golfo al que ya nos hemos referido, también estarían pidiendo mayores condiciones de seguridad. O si ustedes hubieran tenido que atestiguar el secuestro de 70 policías por parte de una comunidad infiltrada por disidencias de las FARC o si hubieran tenido que lidiar con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco desplazando a 200 familias que en su momento creyeron en el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, también tendrían que hacer algo al respecto. Creo yo que les asiste razón a los gobernadores y mandatarios locales para estar asustados, para estar desesperados, para estar en este momento alarmados por las condiciones de seguridad. Creo yo que les asiste razón a los miembros de la comunidad de estar en este momento también en esas dificultades y la interpretación política pues ya la hará cada cual. Es oposición organizada, es desespero de los mandatarios, es un llamado de atención a las precarias condiciones que nos ha llevado este cese al fuego bilateral y esta búsqueda de la paz total. Ustedes saquen las conclusiones. Pero tampoco para decirles sinvergüenzas. No, no, la democracia es que aquí nos podemos expresar todos, de eso se trata. Pero no decirles sinvergüenzas a los gobernadores, hágame el favor, creo yo. Bueno, hablemos de lo que está pasando con la cancillería, hay mucha polémica, por lo menos 20 nombramientos de personas que no cumplen con los requisitos, entre ellos el nuevo embajador en México, que ha sido bastante polémico, otros en los consulados como el señor Juan Umen y demás. Hoy citaron al canciller para que diera cuenta y explicara por qué los nombró, fue o no fue el canciller. Sí, pero no. Sí, pero no, ¿cómo así? Es que estaba citado a un debate de control político en la Cámara de Representantes, ahí no llegó. Pero es que resulta que estaba citado a la misma hora en el Senado a otro debate, pero por el tema del Plan Nacional de Desarrollo y los alcances a nivel internacional. Lo cierto es que ya desde el Congreso dicen que lo van a citar a moción de censura, tiene 51 demandas el canciller por temas de nombramientos entre consulados y embajadas. Vestidos y alborotados. Así quedaron los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, debido a que el canciller Álvaro Leiva les incumplió una citación a un debate de control político para explicar los nombramientos diplomáticos en el gobierno de Gustavo Petro. Hace dos semanas nuevamente levanté la comisión porque no llegó y yo creo que eso es una falta de respeto no con la comisión, sino con el país entero. Actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en su contra 51 demandas por nombramientos irregulares en consulados y embajadas. Los colombianos que quieren cursar una carrera diplomática tienen que entregar más de 25 años de su vida formándose, pasando unos cursos que de verdad son unos exámenes bastante exhaustivos, tienen que entregar un año de trabajo al servicio de la Cancillería para que venga un ministro de manera irresponsable empiece a nombrar a dedo a esos amigos del presidente Gustavo Petro, a esos amigos y esos compromisos políticos. ¿No es este el gobierno del cambio? Los representantes argumentaron que esta es la novena vez que el canciller incumple una citación, motivo por el cual anunciaron que promoverán un debate de moción de censura. Ya tengo la firma de algunos representantes, compañeros de la Comisión Segunda, ya terminamos nosotros esa entrevista y continuaremos para que tenga el porcentaje correspondiente de la moción de censura para ver si así de esa manera el canciller sí escucha al Congreso de la República y escucha a los colombianos. Esas mentiras, que estemos al 40% de cumplimiento de los nombramientos, eso es completamente falso. Yo tengo todas las pruebas que se han hecho ocho nombramientos en embajadas y en cónsulos de personas que no son idóneas. Lo curioso es que el canciller sí fue al Congreso, estaba en la Comisión Segunda, pero del Senado, en la que también fue citado para responder por los alcances del Plan Nacional de Desarrollo a nivel internacional. Lo que pasa es que usted comprende que una citación simultánea a ambas comisiones, pues uno es capaz de muchísimas cosas, pero no de estar en dos sitios al mismo tiempo. El debate en el Senado estaba programado para las 8 y 30 de la mañana, pero este se retrasó y se cruzó con el de la Cámara de Representantes que estaba pactado para las 10 de la mañana. Si usted me invita a las 7 de la mañana y él me invita a las 9 de la mañana, yo voy y le atiendo a usted primero y después voy y lo atiendo a él. Es así de sencillo. No hay que buscar dificultades en donde no las hay. Y a propósito, los nombramientos, perfecto. Todo se ha hecho al tenor de la Constitución y las leyes. Por eso no hay ningún temor. Lo que hay que hacer es ir, explicar, definir y no discutiréis. El debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue reprogramado para el miércoles 22 de marzo. Bueno, aquí hay una situación puramente circunstancial consistente en la coincidencia de las dos citaciones con dos horas de diferencia, a la Cámara de Representantes y al Senado. Y evidentemente, pues el don de la ubicuidad no la tiene nadie que yo conozca como para estar, aunque algunos creen que sí la tienen, como para estar simultáneamente en ambos sitios a la vez. Digamos que hasta ahí el canciller Álvaro Leiva sale bien librado porque para el día de hoy pues tiene la excusa. Yo estaba citado a un lado, no puedo estar en el otro. Yo estaba citado en el otro, no puedo estar en el uno. Así de simple. Sin embargo, quien se quede en lo estrictamente anecdótico y circunstancial del día de hoy se pierde de vista algo muy importante que está sucediendo con la Cancillería. En por lo menos tres dimensiones. La primera de ellas, este tema de los nombramientos. Dice el canciller Álvaro Leiva que todos se han hecho al tenor de la Constitución. Dicen quienes conocen cada uno de los casos, varios de esos los hemos ventilado en este noticiero, que no se cumplen requisitos en varios de esos casos. Que sí que le torcieron el cuello a algunos de los requisitos para que pudiera nombrarse, por ejemplo, el embajador en México. Bueno, ahí está la Procuraduría investigando si hay hubo faltas o no hubo faltas. Que sí que hay otros nombramientos que no corresponden a los conocimientos ni a la hoja de vida de los que están ahí involucrados. Bueno, vendrán las correspondientes investigaciones. En todo caso, ustedes han visto la nota. 51 nombramientos demandados en el caso de este gobierno en el cuerpo diplomático. Segundo punto. Más importante o tan importante y más que los nombramientos mismos. Las divisiones que se han dado dentro de la Cancillería. Hace apenas una semana larga estábamos registrando la salida de la vicecanciller Laura Gil, una persona idónea, una persona que conoce como pocos el tema de la política exterior colombiana y el tema de la comunidad internacional y el relacionamiento externo de Colombia, que era, digamos, la materia gris de la Cancillería en este gobierno y resulta que sale por diferencias con el canciller. El canciller dice que ella no iba a trabajar y que entonces cuando la llamaron a trabajar dijo, ¿por qué me van a echar? Ella dice que no tenía interlocución con el canciller. Yo no sé cómo diablos es que el canciller escoge a ese vicecanciller o la vicecancillera acepta a ese canciller y ni se ven, ni se pueden ver, ni en pintura. De cualquier manera, la vicecanciller Laura Gil, ex vicecanciller Laura Gil, materia gris, insisto, y estratega como pocas de la política exterior colombiana sale antes de cumplir los ocho meses en el cargo. Y eso muestra esas divisiones y esas fragmentaciones que hay dentro de la Cancillería. Dicen que el canciller no va a trabajar mucho, que no recibe a la gente, que maltrata a la gente. Hay una crónica de la silla vacía que se publicó en las últimas 48 horas de lo que está sucediendo dentro de la cancillería que vale la pena leer para saber las versiones al respecto de esto que estoy mencionando. Pero finalmente, y lo más importante, para Colombia es fundamental la política exterior y el relacionamiento con la comunidad internacional. Agarren tres temas importantísimos de la agenda nacional. La paz, por supuesto, un tema local e internacional con los países circundantes, pero también con Estados Unidos, con la comunidad internacional. Número dos, el narcotráfico, algo más internacional y global que ese problema que nos aqueja y nos agobia permanentemente y por el cual somos señalados una vez y la otra también de responsables. O agarren ustedes en el otro plato de la balanza algo que puede jugar a favor nuestro. El cambio climático y el rol de la Amazonía. Temas centrales en la política exterior del país que se han ido reduciendo y reduciendo y reduciendo a disputas, polémicas y las intervenciones del canciller casi que exclusivamente en foros relacionados con la paz. Creo yo que este llamado a atención no es tanto para ver si el próximo miércoles se reprogramó la cita y la citación en la Cámara de Representantes, sino qué está pasando con la política exterior del país. Bueno, y sigamos hablando de reformas. Este fin de semana que pasó varias figuras de la política, también de la economía, dedicaron sus columnas dominicales a hacer duros reparos a la reforma laboral del gobierno. Un texto que despierta cada vez más inquietudes y pone sobre la mesa amplios debates. Monopolio sindical es el título de la columna que escribió Germán Vargas Lleras para el tiempo en la que arremete contra la reforma laboral de Glorínez Ramírez. Asegura que el proyecto no impulsa la creación de empleo y que en cambio defiende los intereses de los trabajadores sindicalizados. De aprobarse la reforma planteada, se profundizará la informalidad laboral en el país, se perderán cientos de miles de empleos, especialmente de mujeres y jóvenes, también competitividad y se afectarán los ingresos de las familias en momentos en que se prevé un crecimiento casi nulo de la economía. Además, expresa su preocupación por el incremento de los costos laborales en un 35% y el fin de la llamada tercerización. En Colombia, más de un millón de trabajadores formales están vinculados a empresas de servicios de esta naturaleza. El proyecto pretende condenarlos al despido, también por un tema ideológico y mal fundamentado. La verdad es que estas empresas cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales, pero por alguna razón los sindicatos les han declarado la guerra. Otro de los que criticó el proyecto de reforma laboral fue el economista Luis Guillermo Vélez Álvarez. En su columna en el colombiano titulada Sufrimiento económico advirtió del difícil panorama para el empleo si se aprueba este texto. La reforma laboral propuesta hace aún más oneroso y difícil el despido de trabajadores cuando no se necesitan. El crecimiento esperado del PIB es del orden de 1 o 2% en cada uno de los dos próximos años y el aumento vegetativo de la fuerza laboral no se detiene. Por esas razones es muy probable que el desempleo se sitúe por encima del 13% en 2023 y 2024. El abogado y director del Instituto de Pensamiento Liberal Héctor Riveros también le dedicó su columna en la silla vacía a este tema. Dijo que pese a que el proyecto resultó moderado el texto puede ser objeto de críticas. Es cierto que impone cargas que probablemente puedan absorber las grandes empresas pero no las medianas y pequeñas. Parece estar inspirada en una concepción de las relaciones de trabajo del siglo XX. Distorsiona el concepto de subordinación laboral para meter en forma inconveniente el trabajo basado en TICs en contratos de trabajo anticuados. Además de los reparos al contenido algunos de los columnistas consideran que el proyecto de reforma laboral debía ser tramitado como una ley estatutaria. Sobre este tema el texto de la reforma laboral que llega al Congreso para discusión hay otra voz que levantó la mano. Habla de unas implicaciones fuertes. Alianza IN que es la que agrupa las empresas de aplicaciones dice que podrían estar en riesgo 80 mil puestos de trabajo. El gremio de las aplicaciones e innovación Alianza IN alertó sobre el riesgo de destrucción de más de 80 mil puestos de trabajo de personas que operan como repartidores a través de las plataformas digitales si la reforma laboral se aprueba tal como está escrita. Si se aprueba la reforma laboral como viene se pueden perder más de 80 mil trabajos de repartidores. El gobierno pretende convertirlos en empleados con horario fijo con ingreso fijo lo cual dejaría por fuera a la mayoría de ellos y no les conviene a muchos repartidores que buscan disponer de su propio tiempo. Expertos del sector consideran que una reforma debe facilitar la innovación y abrir nuevas oportunidades a gran escala sin que se cometan irresponsabilidades mientras se avanza en la formalización. Según Alianza IN hay que proteger a más de 120 mil domiciliarios que trabajan en Colombia por la labor social que cumplen. Al gremio le preocupa que algunas de sus propuestas no se tuvieron en cuenta. Desde Alianza IN tenemos una propuesta que le llevamos al gobierno para cubrirlos en concurrencia con salud y pensión para nosotros cubrir riesgos laborales y seguro de accidentes pero manteniendo este trabajo como un trabajo independiente y con bajas barreras de acceso. La propuesta del gobierno de que las empresas tengan que contratar a todos los reportadores con horarios fijos no funcionaría en este tipo de trabajo. También plantea el pago de seguros de accidentes, responsabilidad civil y salud para quienes ganen menos del equivalente al salario mínimo. Sigue el debate alrededor de las reformas en este caso alrededor de la reforma laboral seguirán las próximas semanas y en este caso concreto de la reforma laboral recuerden ustedes hay dos fuerzas en tensión. Una que dice hay que mejorar las condiciones de los trabajadores reducir la jornada laboral reducir la jornada semanal aumentar las horas extras etcétera etcétera y quienes dicen vea eso lo que hace es subir los costos laborales y en un momento de desaceleración económica aumentar costos laborales es equivalente a aumentar informalidad y aumentar desempleo y si no miren la historia esa es más o menos la discusión que nos va a acompañar durante varias semanas pero entramos con una lupa en el caso concreto de los trabajadores de plataformas donde también se presentan dos caras de la moneda una de ellas dice hay que formalizar a esos trabajadores deben tener un contrato formal deben tener prestaciones incluso si su vinculación de tiempo parcial y solamente prestaciones sobre el tiempo que trabajen y esos contratos deberían en todo caso permitir que al final de cada periodo las autoridades se enteren trabajó tantas horas trabajó tantas en la semana se cotizaron tantas en salud etcétera etcétera esa es una visión del asunto la otra visión del asunto es la que dice allí hay dos fuerzas distintas la de aquellos trabajadores que tienen múltiples obligaciones o que quieren trabajar más de una jornada normal o que quieren trabajar unos días sí y unos días no y esa flexibilidad se la permiten las plataformas si les ponen la camisa de fuerza de un contrato laboral lo que hacen es restringirles incluso hay quienes dicen que ganan más hoy en día teniendo esa flexibilidad laboral que si les pusieran el contrato incluso con prestaciones porque los ataría a condiciones laborales como decía Héctor Riveros en su columna del siglo pasado y no condiciones laborales de un mercado llevado por las TIC pero también hay quienes dicen vean en ese caso es preferible tener la opción de trabajar así sea en condiciones precarias que quedarse sencillamente sin empleo creo yo que en ese pulso entre las dos posiciones va a tocar encontrar un punto intermedio que dignifique el trabajo que dé prestaciones a quienes estén trabajando de acuerdo a la proporción del tiempo que estén trabajando que no tenga exclusividad algo que prevé el actual proyecto de reforma porque le permite a alguien estar en varias plataformas al mismo tiempo o estar en plataformas de día y trabajar en otra cosa de noche algo de esa libertad pero eso sí que no termine generando más informalidad y más desempleo por cuenta de las buenas intenciones que parecen estar detrás de toda la reforma laboral y que no consultan la realidad económica del país estamos en una desaceleración brutal y los incentivos para generar más informalidad y más desempleo están en el orden del día y más y más Gracias por ver el video.